Tras haber sido acusado por la Fiscalía General de la República de negociar con pandillas, el diputado Norman Quijano solicitó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales la creación de la Comisión de Antejuicio. Asegura que allí presentará los argumentos y pruebas de descargo ante la acusación del Ministerio Público. Hasta la fecha solo hemos escuchado y se ha repetido hasta la saciedad solo una parte de la historia. Tengo mi conciencia tranquila y el presentarme ante la Comisión de Antejuicio me permitirá dar a conocer mi versión de los hechos, las pruebas de descargo que no han sido incluidas y demostrar que los delitos que me imputa la Fiscalía no tienen ningún fundamento legal. El abogado defensor dice que no existe ningún elemento probatorio para que haya formación de causa contra el parlamentario e insistió en que no hay fundamento para que se le retire el fuero constitucional a Norman Quijano. El privilegio constitucional es al cargo, no a la persona y por lo tanto no puede renunciarse, no tendría ningún sentido el que se hiciera una solicitud que no es procedente jurídicamente, por lo tanto la solicitud de él es que se dé comienzo al antejuicio para que permitan el desfile de la prueba de descargo. Mientras tanto el diputado Julio Fabián del Partido Arena dijo que Norman Quijano podrá proponer quiénes serán los miembros que conformarán la comisión. Se tiene que hablar con el doctor Quijano y él mismo tendría que proponer quiénes serían las personas que lo puedan, en una virtual creación de la comisión, las personas que él estime conveniente. Se busca a una persona de confianza, de confianza que en su momento pueda cumplir no solo la confianza de él, sino que también valorar otros aspectos que se tienen que considerar al momento de la deliberación, porque es una comisión que dura aproximadamente, tal como lo dice el reglamento, 60 días. El diputado Guillermo Gallegos aún está interesado en servir como fiscal en esta comisión de antejuicio, pero según él existe la posibilidad de que se cree la comisión sin quitársele el fuero constitucional. Cree que los dos partidos mayoritarios tienen la última palabra para determinar quiénes de los diputados conformarán la comisión. Él ha pedido que se conforme la comisión, pero tampoco pidió que se le desafuere. Él está quizás esperanzado al pacto que pueda tener ARENA y el FMLN y que al final no se le quite el fuero constitucional para que pueda enfrentar la justicia. Y sí, yo estoy interesado, yo lo he platicado con nuestro jefe de fracción, me gustaría que el día que se conforme la comisión, me puedan plantear que yo pueda asumir como fiscal de la comisión. El FMLN asegura que no hay ningún acuerdo con ARENA para poner a personas de confianza en favor del diputado Norman. En ningún momento nosotros nos vamos a poner en coordinación por este tipo de temas. Nosotros estamos en cumplimiento de la ley, en cumplimiento de los hechos, en cumplimiento de las pruebas, verificar si estas son contundentes, si estas están relacionadas, si no son hechos aislados, todo lo que es una cuestión jurídica de proceso. Nosotros, como comisión de legislación, vamos a verificar, como le dije, los requisitos que están en la ley, nada más el cumplimiento y posteriormente el doctor, diputado Norman Quijano, va a defenderse en la comisión especial de antejuicio. Luego de darle lectura al requerimiento presentado por la Fiscalía, la Comisión de Legislación y puntos constitucionales, acordó emitir un dictamen favorable para expresar que el documento cumple con los requisitos pertinentes y lo hará del conocimiento del Pleno en la sesión del próximo jueves. Allí se determinará quiénes serán los diputados que conformen la comisión. Hamilton Bárcenas, Meganoticias 19.